En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo actualizar Luma en vuestras consolas de Nintendo 3DS. Independientemente de que a futuro salga una nueva versión del programa, este vídeo siempre va a dar soporte a las nuevas actualizaciones. Así pues, si de aquí a un año te has enterado de que tu Luma sigue desactualizado, tranquilo que este vídeo va a darte soporte para dicho proceso. No obstante, a diferencia de otros vídeos en los que hemos ya tratado el tema de cómo actualizar Luma en nuestra consola, en esta ocasión vamos a dar un pasito más allá. Y en lugar de utilizar el repositorio oficial de Luma, vamos a utilizar el repositorio de Luma.ping. Este está compilado, publicado y registrado por mí mismo. Así pues, con esto que quiero decir, que si encontráis cualquier fallo, error o queréis proponer alguna propuesta de mejora, no dudéis en dejármelo en los comentarios, que este repositorio va a tener soporte. Llegados a este punto, sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué hay de diferente entre el Luma original y el Luma.ping. Pues, en primer lugar, la accesibilidad. Mientras Luma del repositorio oficial está totalmente en inglés, el Luma.ping intentará abarcar un amplio abanico de idiomas. Así pues, a día de hoy ya hemos incorporado el alemán, el portugués, el italiano, el francés y, por supuesto, el español. A futuro, pues a lo mejor, dentro de un año, cuando vayáis a los archivos de este vídeo, os encontraréis que podéis hablar hasta Zulú. ¿Vale? Pero de momento solamente tenemos cinco idiomas. A parte de la diversidad idiomática, también hemos incorporado una nueva interfaz. Tanto en Luma como en Rosalina, hemos aplicado el color pink, ¿vale? Característico de este proceso y de este repositorio. Por último, hemos reajustado algunas opciones en Rosalina y, por supuesto, hemos alineado las opciones del propio Luma. Así pues, después de tanta charla, el primer paso que deberéis realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión, cuando lleguéis al repositorio, o bien de Mega o bien de Medify, os vais a encontrar con diversidad de paquetes. En esta ocasión, como he dicho, tendríamos el inglés, el español, el francés, el alemán, el italiano y el portugués. Por supuesto, de aquí a un año ya tendremos el zulú, el japonés y el chino. Pero de momento solamente puedo grabar estos. Así pues, descargaros el que mejor os venga, ¿vale? Porque yo sé solamente español y si me descargo el alemán no voy a entender un pijo. Así pues, imaginamos que nos hemos descargado el español. A continuación, y una vez hayamos descargado el paquete Winrar que queramos, y del idioma que queramos, tendremos que acudir a nuestra tarjeta SD. Aquí, como podéis ver, ya he seleccionado cuatro archivos. La carpeta GM9, la carpeta Luma, el archivo boot.3dsx y el archivo boot.fir. Estos cuatro archivos son los que se van a reemplazar gracias a los archivos del Winrar. Aún así, si tenéis otros archivos, pues os recomiendo, antes de hacer el proceso, respaldarlos en vuestro ordenador. Imaginemos que tenemos el Twilight Menu con un montón de juegos y resulta que el script hace que uno de esos juegos se elimine. Así pues, antes de realizar este proceso, yo recomiendo hacer un respaldo del resto de las carpetas que no sean estos cuatro archivos en vuestro ordenador. Una vez tengamos ya el respaldo en vuestro ordenador, simplemente vamos a eliminar estos cuatro archivos, vamos a abrir el paquete Winrar y vamos a incorporar estos tres archivos de nuevo a la tarjeta SD. No obstante, si vuestra tarjeta SD está totalmente vacía, pues el paso del respaldo no haría falta. Una vez tengamos ya los archivos ubicados en nuestra tarjeta SD, es hora de acudir a nuestra querida consola. Una vez en la consola y habiendo transferido los archivos a la tarjeta SD, tendremos que meter dicha tarjeta en nuestra consola. Así pues, aprovecho para indicaros que he incluido el archivo boot.fir de GoodMode 9. Con esto, ¿qué quiero decir? Que simplemente tendremos que darle al botón del Power para con ello nuestra consola inicie en el GoodMode 9. Una vez dentro del GoodMode 9, simplemente le tendremos que darle al botón del Home. Aquí tendremos que ir a Script y seleccionar el Script ACT V25 y luego el idioma que hayamos elegido. En este caso había puesto el Español. Aquí nos saldrán dos opciones y tendremos que seleccionar la primera, la que dice actualizar sistema Custom Framework. Nos pedirá un nivel de escritura y de permisos, se los concederemos. Mientras procede el Script, me gustaría hablar un poco también de la revisión que se ha hecho a este mismo Script. En él, los usuarios que estéis utilizando Pretendo o los usuarios que hayáis remapeado los botones mediante Regit, no se verán afectados. Es decir, el Script permite que, ya sea con los ajustes de Pretendo o ya sea con los de Regit, estos se van a mantener. ¿De acuerdo? Sé que es verdad que en los anteriores Script, cuando realizábamos este proceso, toda la configuración se perdía. Así pues, con este reajuste, todo seguirá en orden. Por otro lado, por supuesto, tendremos el nuevo FBI, que todavía no se ha incluido en este paquete, ¿de acuerdo? Pero se incluirá a futuro y, por último, se han incluido algunos reajustes, como la inclusión del archivo boot.3dsx y la carpeta 3ds. Y ya estaría, chicos. Proceso finalizado. Te amo, Kelonio. Al darle al botón A, nos deberá de llevar sí o sí al menú de Luma. Una vez dentro del menú de Luma, lo primero que os llamará la atención es que estará en el idioma que hayáis elegido. En esta ocasión está en español, pero si ha escogido el francés, estará en francés. Si se ha escogido el italiano, estará en italiano. Como he dicho al principio del vídeo, tendremos una nueva interfaz, en donde no solamente se han modificado los colores, incluyendo el pin, es decir, el rosa, sino que también se han reorganizado algunas opciones. Entre ellas, por ejemplo, tendremos el vídeo máximo, medio y mínimo, en donde el Luma del repositorio oficial pondrá 4, 3, 2 y 1. También hemos cambiado las opciones de OFF por NO y, por supuesto, las hemos alineado, para que estéticamente quede mejor. Por último, también hemos subido el indicativo de arranque, es decir, si estamos arrancando desde la tarjeta SD o desde el CTR NAN, lo hemos subido a la parte de la pantalla superior. Por último, por supuesto, el Luma de la versión, ahora mismo en la 13.3, pero a futuro, como he dicho antes, si el programa se va actualizando, se irá actualizando dicho archivo. ¿Qué nos quedaría por ver? Pues, qué opciones vamos a marcar en este nuevo Luma. Lo primero que tenemos que marcar es la opción del SPLASH. Yo os recomiendo siempre en ponerlo en la opción de después. ¿Habéis visto esa crucecita azul? Me diréis que no es estéticamente bonita. Y, por último, por supuesto, la opción de mostrar NAN en configuración de la consola. En esta ocasión es la opción 4. Independientemente del idioma que tenga vuestra Luma, ¿vale? Es la opción 4. Si por algún casual necesitamos ejecutar trucos o ejecutar por en nuestras consolas, tendríamos que seleccionar el permitir parcheo de juegos, es decir, la opción 2. Y, si por algún otro casual precisamos del uso de los módulos o FIR externos, pues el 1. Yo, de momento, únicamente voy a seleccionar el mostrar NAN en configuración de la consola. ¿Con esto ya estaría todo? Pues sí. Le vamos a dar a guardar y salir. Ahí saldrá el nuevo SPLASH de la V25. Y, con ello, ya tendremos que acudir al menú del Home. Una vez reiniciada nuestra consola, dentro del Home nos encontraremos un nuevo FBI. Y, en esta ocasión, el icono es este, es provisional, ¿de acuerdo? Porque seguimos actualizando cosas. Así pues, ya tendríamos el FBI en nuestra consola. ¿Qué vamos a ver dentro del Home? Pues, las opciones de Rosalina. ¿Cómo vamos a ver las opciones de Rosalina? Muy sencillo. Tendremos que pulsar el botón SELECT, el botón de abajo y el botón L. Con ello, ya tendremos aquí las opciones de Rosalina, la cual también estéticamente tiene un nuevo diseño, en el cual hemos incluido el color rosa. Las opciones de Rosalina, pues siguen siendo las mismas, ¿de acuerdo? No se ha modificado absolutamente nada en ello. Solamente se ha incorporado el idioma, ya sea en francés, en italiano, etc. Y, con esto, chicos, ya tendremos tanto Luma como Rosalina en nuestra consola con el nuevo diseño y la nueva traducción. De nuevo en el ordenador, me gustaría finalizar con la indicación de que todos y cada uno de los archivos que hayáis respaldado en él, podéis volverlos a colocar en la tarjeta SD. Recordando que la carpeta GM9, la carpeta Luma, el boot.3dsx y el boot.fir no se deberían de haber respaldado. ¿Por qué? Porque si ahora los vuelves a meter, el proceso de actualización no se habrá hecho de forma correcta. ¿Vale? Por último, sí que quiero indicaros que en la raíz de la tarjeta SD se habrá creado un archivo de texto. En este caso, uno por cada uno de los idiomas. ¿Vale? En él hay un indicativo al servidor de Discord. Por si acaso surgen problemas o dudas durante este proceso o posteriores. Así pues, con estas últimas indicaciones, creo yo que nos esperan muchos, muchos vídeos, chicos. ¡Suscríbete al canal!